Dale a partida, Kaos vs Simo Dale a partida Bien, bien, tu me entendieres Kaos, Kaos y se ha viciado, viciado Always play, always play, Kaos Venga, espero que el tío es lo fácil Y pan de chocolate Ay, cara Enrique Celeste ha spotido un botón Kaos, viciado Deja la play, Kaos Kaos, deja la play Oh, Kaos Deja la play Ay, viciado, viciado Ah What the fuck What the fuck Simo, Trampa Tramposo Buffon Ball Oh La pizza italiana, mozzarella Mozzarella Caprella Caprella Tomato Maccheroni Peperoni 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 Pe favore Dicelti Pizza de peperoni Unsubscribe my channel, please Salame a pez 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 Entra salame a pez 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 No No Ma Capre Veraga Praticamente Sono appena stato Sono appena stato Requisito Che sono Da uno spagnolo con più di 97 mila screening Bello Simo Kaos es bueno Eh Kaos Good player Oh Che Di che spagnolo Eh Va beh Ho rotto il cap Porco dio ¿Bueno, bro? No sé, pero ¿qué te voy a decir? ¿sabes? ¡Toma, güey! ¡Kaos, novato! A que va raro para darle los respawns, Kaos. ¡Oh, tío! Va súper raro, ¿eh? Va súper raro para darle los respawns, tío. Oh, Kaos, very nice Nice Ah, tú ya motive, eh, Kaos, motivao Come on, come on, come on, let's go, babies, come on Oh, come on, come on, come on, let it go, vamos Oh, holy shit Hardscope Please Bye, bye Ya jugaremos, vale Sé que el vídeo ha sido bastante gordo y sé que va a durar pocos minutos Pero es que mañana es mi cumple, esta semana no he grabado ni siquiera He estado más pendiente de hacer directos Que por cierto, ya somos 75.000 personas, o sea, muchas gracias a todos Pero quería deciros de que estoy esperando un paquete bastante importante Y... Cosa que te dicen que puede llegar entre el miércoles y viernes y que no te llega Y después que te va a llegar la semana siguiente a saber si llega Así que estoy esperando y... Y con eso puedo grabar muchas mejores cosas O sea, vais a flipar cuando me llegue Y también cosas que también he pedido y me tienen que llegar todavía Así que ya ves tú, pero eso no viene al caso Pero simplemente pues que no estoy grabando mucho Pero es que también mañana es mi cumple Y ya la semana que entra pues ya me organizaré tal y como sea Para que tengáis más vídeos, ¿vale? Así que dicho esto, nos vemos